Inteligencia, respaldo y confianza son los valores que han permanecido a lo largo del tiempo y que están reflejados en nuestro color azul. El rojo es la fuerza que desde el inicio nos ha representado. Estos valores nos hacen querer y ser cada día más grandes, mejorando constantemente nuestros procesos y la calidad de cada uno de los productos, logrando así un impacto internacional y nacional que nos impulsa cada día a expandir más las fronteras. California se reinventa. Ya son más de 25 años de aprendizaje, crecimiento e innovación. No estamos cambiando. Estamos evolucionando para ti. Compañía California